Escucha amigo mío, deseo irnos las letras Quiero darte un consejo para que seas feliz Acepta a Jesucristo si quieres vida eterna Único fiel amigo que dio la vida por ti No mires a los hombres que no pueden salvarte Que ante Dios cada uno dará cuenta de ti Acércate al Calvario, Cristo quiere limpiarte Con su sangre preciosa que derramó por ti Leemos en la Biblia que el desobediente Quiere burlar a Cristo pero se equivocó La paga del pecado según la Biblia es muerte Mucho cuidado amigo, no peques contra Dios En corazones buenos trae semilla de Cristo Y produce cienso a cienso dando honra y gloria a Dios Examina tu vida, mira si en ti está Cristo No mires a los hombres allí no hay salvación Leemos en la Biblia que el desobediente Quiere burlar a Cristo pero se equivocó La paga del pecado según la Biblia es muerte Mucho cuidado amigo, no peques contra Dios En corazones buenos trae semilla de Cristo Y produce cienso a cienso dando honra y gloria a Dios Examina tu vida, mira si en ti está Cristo No mires a los hombres allí no hay salvación Jesucristo es el camino Es la verdad y la vida Jesucristo es el rescate Para las almas perdidas Único camino al cielo Al marcharnos de esta vida Único camino al cielo Al marcharnos de esta vida Lo leemos en la Biblia En la palabra de Dios Que para el alma perdida Hay un solo salvador Si te acepta estando en vida Te llama Cristo el Señor Si te acepta estando en vida Te llama Cristo el Señor Cuántas almas se despiden De este mundo miserable Y si no han aceptado a Cristo Que muerte tan lamentable No tendrán ningún alivio Aunque traten de ayudarle No tendrán ningún alivio Aunque traten de ayudarle Gracias te doy Señor mi Dios Por tu amor infinito Por tu amor infinito para mí Y por amar el mundo pecador Enviaste a tu hijo a morir En la cruz del Calvario derramó Su sangre carmesí Gracias te doy Señor mi Dios Porque solo tú eres la verdad Y que fuera de ti no hay salvación Porque todo en el mundo es falsedad Y aquel que no te pida a ti perdón Salvación no tendrá La honra y la gloria La honra y la gloria oh Señor Solo sean para ti Por eso yo te canto con Dios Porque mi alma se siente muy feliz Al pensar que tú eres mi pastor Y que yo pertenezco a tu redil Por eso mi alma, cuerpo y corazón Pertenece a ti Gracias te doy Señor mi Dios Porque solo tú tienes el poder De destruir el mundo pecador El día menos pensado puede ser Como en días el diluvio lo verán Aquellos que no creen La honra y la gloria oh Señor Solo sean para ti Por eso yo te canto con Dios Por eso yo te canto con Dios Porque mi alma se siente muy feliz Al pensar que tú eres mi pastor Y que yo pertenezco a tu redil Por eso mi alma, cuerpo y corazón Pertenecen a ti El día cerca está No duermas hermano Despiértate amigo Y vela en oración No tienes excusa No tienes excusa Por cuanto todos pecamos Sin arrepentimiento No hay salvación Sin arrepentimiento No hay salvación Amigo te invito A que busques a Dios No lo desprecies Que te pesará Él es el camino La verdad y la vida Y todo el que lo busque Aunque esté muerto vivirá Y todo el que lo busque Aunque esté muerto vivirá Solamente Cristo nos puede librar De aquel fuego eterno que no apagará Él quiere llevarnos al cielo a gozar Pero el que lo desprecie El castigo eterno también tendrá Pero el que lo desprecie El castigo eterno también tendrá El castigo eterno también tendrá Solamente Cristo es el buen pastor De aquellas ovejas que perdidas van, yo estaba perdido, Cristo me encontró. Cristo es el que nos lleva a gozar por siempre a la eternidad. Cristo es el que nos lleva a gozar por siempre a la eternidad. Cristo es el que nos lleva a gozar por siempre a la eternidad. La Biblia dice que no habrá excusa y que el rebelde lo espera a la perdición. Cristo es el que nos lleva a gozar por siempre a la eternidad. Confiando en hombres y adorando a dioses mudos y con la Biblia en la mano están negando la verdad. Oye mi amigo, ¿por qué no buscas en Jesucristo tu salvación? La Biblia dice que no habrá excusa y que el rebelde lo espera a la perdición. La Biblia dice que al cielo nunca entrarán cosas que sean de mentiras ni que hagan abominación. La Biblia dice que no habrá excusa y que el rebelde lo espera a la perdición. La Biblia dice que no habrá excusa y que el rebelde lo espera a la perdición. La Biblia dice que no habrá excusa y que el rebelde lo espera a la perdición. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¡Oh Dios! ¿A quién iremos? Si en este mundo reina la falsedad. Sin Cristo el mundo perdido lo veremos. Porque Cristo es el camino y la verdad. Porque Cristo es el camino y la verdad. Y aunque el mundo por la verdad me desprecié. Yo con tu ayuda contigo seguiré. Porque tú eres el Dios omnipotente. El Dios de Dios es el pueblo de Israel. El Dios de Dios es el pueblo de Israel. El Dios de Dios es el pueblo de Israel. ¡A quién iremos a ser salvos! Y tú maldices a quien confíe en hombres. Y aunque muchos desprenden tu nombre. Yo con tu ayuda siempre te alabaré. Porque tu nombre es sobre todo nombre Y de rodillas perdón te pediré Ven amigo a Jesús que hoy te llama Él murió en la cruz por el pecador Si no has comprendido Lees su palabra En ella encontrarás Que por ti murió solo por su amor Si le pides perdón serás perdonado Él es fiel y justo Para perdonar Su sangre nos limpia De todo pecado Ven al salvador Te quiere perdonar y te quiere salvar Busquemos a Dios mientras sea hallado Después de la muerte Esperanza no habrá Ya no valen amigos Ni placeres ni hermanos Y este Cristo murió Y este Cristo murió No vale lamentar Ya Dios no va a escuchar Llegando la muerte Ya todo se acaba Pero el alma no muere Porque eterna será Si morimos con Cristo Tendremos esperanza Si morimos sin él Todo el juicio de Dios Nuestra alma tendrá Si morimos sin él Todo el juicio de Dios Nuestra alma tendrá Hermano no te vayas Alepía De las sendas sagradas del Señor Mejor otro camino no hallarás Que pueda conducirse a su mansión Aquel camino que Jesús En el Calvario nos abrió Y por su muerte allá en la cruz Del infierno nos rescató Y de tinieblas a la luz Nuestras vidas transformó Oremos al Señor pidiendo fe Para estar en este mundo De maldad El pecado no te aparta de la fe Si te duermes te engañas Catanás No descuides la salvación Para que tu alma sea feliz Mejor pedir a Dios perdón Cristo te dice ven a mí Y el gozo de su salvación Te hará que vivas feliz Mirad lo que te espera más allá Después que de este mundo Tu alma pasará la eternidad Y Cristo fijará tu porvenir Y si has vivido en santidad Serás con Cristo muy feliz Y si has vivido en la maldad Triste será tu porvenir Triste será tu porvenir Por eso debes ser gran Con Cristo antes de morir Cuando se llegará el feliz momento De despedirme de este mundo traidor Para cantarle alabanzas en el cielo A Jesucristo quien es mi salvador Ya muy pronto llegará el feliz momento De ver a Cristo en una nube con poder Y para muchos serán grandes lamentos Porque a mí Cristo no ha querido obedecer Que grande gozo siento en mí Porque Cristo no te ha de emprendir Y que mi alma gloria a Dios Se va con Cristo muy feliz Querido amigo, ya es tu vocito, te dice, ven a mí El día terrible que Dios derrame su ira Está muy cerca, todo está cumplido ya La Biblia dice que temblarán las rodillas De grandes hombres y la muerte desearán Quisiera darles un consejo a mis hermanos Porque de esta vida no tengo seguridad Que nos amemos en este mundo pagano Esperando a Cristo todos en santidad Que grande gozo siento en mí Porque Cristo nos arde en venir Y que mi alma, gloria a Dios, se va con Cristo muy feliz Querido amigo, ya es tu vocito, te dice, ven a mí El mundo está lleno de falsas doctrinas Y de Dios es falso, como escrito está El que lea y entienda, bienaventurado Porque Jesucristo no tarda en llegar La Biblia lo dice, porque de admirarnos Palabra de Cristo cumplida será Afirmate hermano, si en verdad has creído Porque el anticristo en el mundo está Jesucristo dijo, muchos en mi nombre Dirán que son dioses y engañarán Aún a los mismos, a los escogidos Y el amor de muchos, también se enfriarán La Biblia lo dice, porque de admirarnos Palabra de Cristo cumplida será Afirmate hermano, si en verdad has creído Porque el anticristo en el mundo está La vida es una sombra que en el mundo se anida Donde el hombre hace sus planes sin pensar que va a morir Pero nos engañamos porque en Cristo está la vida Y cuando llega la muerte a todo le pone fin La vida es una sombra en las manos de la muerte La vida es una sombra en las manos de la muerte Y nadie por su vida puede dar seguridad La vida está en el cielo para aquel que se arrepiente Y se entrega a Jesucristo y busca la santidad Mi vida está en las manos de aquel que se entregó En la cruz del Calvario, Él es mi salvador Se llama Jesucristo, en Él está la vida En la cruz del Calvario, con su sangre me compró Se llama Jesucristo, en Él está la vida En la cruz del Calvario, con su sangre me compró Todo aquel que se burla de la palabra de Dios Pensará que nunca muere o que mi Dios no lo ve Quien no ha creído en Cristo, no tiene la vida eterna Lo leemos en la Biblia, en San Juan 3.33 Quien no ha creído en Cristo, no tiene la vida eterna Lo leemos en la Biblia, en San Juan 3.33 Oye amigo que me escuches, yo quisiera preguntarte Si te encuentras preparado para el encuentro con Dios Sea tarde o sea temprano, con Dios tienes que afrontarte Por eso antes de morirte, acepta la salvación Sea tarde o sea temprano, con Dios tienes que afrontarte Por eso antes de morirte, acepta la salvación Mi vida está en las manos de aquel que se entregó En la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario Él es mi salvador Se llama Jesucristo, en él está la vida En la cruz del Calvario, con su sangre me compró Se llama Jesucristo, en él está la vida En la cruz del Calvario, con su sangre me compró En la cruz del Calvario, con su sangre me compró